Comparto con que la Plaza Vieja es un asunto que está pendiente, pero también es verdad que en torno a la Plaza Vieja, el mercado y Víctor y Goñalón hay un plan que será recogido en el Plan de Ordenación Urbana y también será recogido en el Plan de Inversiones de la Ciudad para el periodo 2015-2020. Gracias por ver el video.